Bueno, y esta va siendo la entrega del capítulo 4 de Quienes o no nos dominan. Un interesante segmento de nuestros análisis que nos va llevando a buscar la esencia misma del dominio mundial. En el capítulo anterior veíamos que realmente todo va confluyendo hacia la creación de una manera o de otra. De una especie de neofeudalismo con Barney Democrático. Un Barney Democrático que, por ejemplo, el candidato presidencial Donald Trump en su toma de posesión, bueno, pues denunció. Es decir, que dijo que quería devolver el poder al pueblo. Y quería devolverlo porque claramente el poder hace rato que no está en manos del pueblo. Es decir, instituciones formales, mecanismos formales, etcétera, etcétera, pero que ya hace mucho rato que no cumplen con los requisitos mínimos de lo que podríamos entender por democracia. Y aún viéndose en Estados Unidos grandes diferencias desde el punto de vista de las libertades, ¿no? Y se nota que hay unas libertades excepcionales. No es otra cosa que el rezago de algunos momentos históricos en que eso se conquistó. Pero, claramente, todo eso de una forma u otra, estas fuerzas ocultas lo quieren revertir. Y la forma más idónea de revertir todo este proceso es precisamente a través de la ingeniería social. Ingeniería social que nos va fabricando un mundo a través de medios controlados, de comunicación, etcétera, etcétera. De la isla, el control de la historia, el control de nuestra educación, etcétera, etcétera. Para conformarnos en un estado de conformismo frente a situaciones que están muy lejos de ser favorables para nosotros. Y es que en este momento todo parece más una puesta en escena que una realidad, en la medio de los casos. Hace un tiempo vimos la inauguración del túnel de San Gotardo, donde hubo un despliegue descarado de alusiones a Baphomet, a dioses paganos, a elementos negativos, desde el punto de vista de la simbología religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, algo así como una especie de veneración al diablo. Y esto, bueno, se hizo público. Y el evento completo fue transmitido. Una vez que esto es así, bueno, se supone que estas cosas han sido durante incluso siglos. Según todas estas teorías conspirativas, durante muchos siglos ha sido completamente ocultado a los ojos nuestros. Y llama la atención que de pronto quieran alardear sobre esto que siempre ha sido ocultado, ¿no? Esa veneración literalmente al diablo, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Y esto, en mi opinión, no es una cosa, señores, no es otra cosa que ingeniería social. Es decir, se nos está haciendo ver este tipo de cosas, la lucha entre bien y mal, de esta forma religiosa. Porque precisamente, señores, se quiere eliminar la democracia, pero dejarla de manera formal, en medio de un neofeudalismo. Y ese neofeudalismo requiere una neoreligión, que es la fusión de todas las religiones, etcétera, etcétera, de una forma especial. Y esta gente está utilizando sencillamente los mecanismos de la dialéctica de Hegel. Es decir, la lucha de contrarios como motor impulsor de la sociedad. Y ellos te están fabricando la contradicción y te van a fabricar la solución. La contradicción es hacerte ver que el mundo está a punto de ser tomado por estas fuerzas del mal, pero que al final, de todas formas, vencerá el bien. ¿El bien quiénes son? Bueno, esta es religión reformada, adaptable para todo. En mi opinión, todo lo que estamos viendo no es más que esta ingeniería social llevándonos a la desesperación, para que en medio de la desesperación aceptemos la nueva coyuntura. Así pues, no consideramos esta inauguración del túnel de San Gotardo como un accidente, ni como algo que se les escapó, ni como algo que los vivos lograron robarse del escenario para mostrarle al público hacia dónde iba el mundo, sino que eso es lo que se quería que pensáramos sobre estos temas. Y cuando estemos en el estado ya máximo de desesperación, pues sin duda nos harán aparecer al Salvador. Es decir, todo esto que es una guerra religiosa, absurda, completamente absurda desde el punto de vista de los tiempos, ya sea donde se suponía que la humanidad iba, no es otra cosa que una puesta en escena para que terminemos aceptando esa religión universal. Todos los despropósitos, desmanes, todos estos absurdos de ideología de género, etcétera, etcétera. Toda esta ideología de género, todas estas cosas, señores, es tan absurda que está claro que el hombre medio jamás la va a aceptar. Pero bueno, está puesta ahí, está programada que esté ahí, porque esa es la base de la contradicción. Es decir, se nos va fabricando como que este mundo absurdo está triunfando y que hace falta poner un orden. Y ese orden es precisamente el que ya está planificado, que va a ser. Y la pregunta es la siguiente, señores. ¿Puede existir o se requiere que exista un orden nada más que en medio de una religión? ¿Son las religiones las únicas que pueden inculcar valores en la humanidad? ¿O sencillamente las filosofías o los desprendimientos científicos pueden también inculcar valores éticos y morales? Sin duda, en sus momentos cumbres, la humanidad elaboró filosofías, no religiones filosofías, que era de una forma o de otra el explorar los mismos campos que la religión ya tenía copados, pero desde el punto de vista científico. Y está clara una cosa, el método más perfecto que ha elaborado la humanidad para el control social son las religiones, cualquiera que sea. Pero bueno, las religiones han llegado incluso al extremo de hacernos ver que cualquier pensamiento de nosotros puede ser leído por el creador. Fíjense que esto dista mucho del comunismo. Por ejemplo, el comunismo de forma represiva puede hacer que nosotros no emitamos nuestros criterios porque seríamos condenados, pero no nos puede impedir que pensemos. Estos sistemas religiosos han llegado al punto de hacernos creer de que nuestros pensamientos pueden ser leídos, lo cual en última instancia hace que nuestros propios pensamientos fiscalizados por nosotros mismos puedan llegar a ser un delito aún para nosotros mismos. Sin dudas, la invención de la imprenta fue un elemento trascendental en la historia de la humanidad que propició la difusión a escala nunca antes vista de la cultura. Y entonces está claro, y no es coincidencia, no es casual, sino una necesidad, que en esos mismos momentos que las ideas comenzaron a difundirse apareciera la Inquisición. Y ese mecanismo de terror logró durante mucho tiempo retrasar la difusión de las ideas aún con la imprenta, pero no fue indefinido. En algún momento esto explotó y la humanidad llegó a un estadio superior en cuanto a sus conocimientos. Como parte de esa evolución al final surgió, aislado ya de Europa en un nuevo continente, una nueva promesa de libertad, igualdad, fraternidad, pero de forma real no lo que hubo en Europa. Y eso fue en los Estados Unidos, es decir, se cimentaron condiciones imprescindibles para el desarrollo de la humanidad como un todo y las libertades del ser humano. Y eso fue una realidad en algún momento histórico. Desgraciadamente, después por infiltración, todo eso ha terminado en caricatura de una forma o de otra y hoy día vemos lo que estamos viendo. En fin, el punto de cuestión en este caso es ¿se requiere de las religiones para obtener de una ciudadanía una alta moralidad? Mi respuesta es no. Con la filosofía, con una buena educación de la sociedad, se puede llegar a estadios superiores en cuanto a ética, moral y comportamiento ciudadano. No vamos a decir que la creencia en un dios o en dioses, etc., etc., no pudiera contribuir también a una formación ética sólida. Quizás incluso aún mejor que las formaciones que pudieran lograrse a través de la ciencia. Pero pueden estar seguros que la ciencia daría suficiente terreno, especialmente en el ámbito de las filosofías, que son ramas científicas, pero no sólidas, sino más bien de opinión, para lograr consolidar estructuras ético-morales suficientemente buenas como para garantizar el comportamiento adecuado del ciudadano. Así pues, es cierto que para la formación de una sociedad sana se necesita la influencia de esos mecanismos, ¿no? Sean, por una parte, religiones, pero religiones, ahí estamos hablando, sanas, no religiones que intentan llevarnos a la esclavitud, sino religiones sanas. Y, por otra parte, buena educación, con buenos puntos de vista filosóficos, darían exactamente el mismo resultado de una forma o de otra, con la diferencia de que esas formas serían estructuradas a través del mecanismo científico del razonamiento, del convencimiento y no de la fe. En fin, no estamos hablando nada malo de las buenas religiones. Estamos hablando, en todo caso, de las religiones que sirven para maniatar a los pueblos que han servido o han sido instrumentalizadas como elementos de poder y no como elementos de salvación para el ser humano. Así pues, la experiencia histórica es que de una manera o de otra la religión católica ha sido el descendiente directo del Imperio Romano y ha sido realmente de una forma o de otra una fuente de ese, un brazo de ese poder romano o de ese poder imperial, como quiera que se le llame. Por supuesto, todas las cosas evolucionan, todas las cosas llegan a la modernidad actual y ante tanta información y tanta evidencia, bueno, pues, las cosas se transforman. No queremos decir que lo que una vez fue tenga que ser lo que venga, pero sí tener presente de que hay fuerzas muy interesadas en destruir la democracia y llevarnos a formas oscurantistas nuevamente. Y todo esto que vemos hoy día, todo este desorden en que estamos sumergidos, apunta a que se está fabricando la contradicción dialéctica para que después aparezca el salvador, pero ya no en términos de una democracia real, sino de una democracia ficticia, que es lo que se nos pretende imponer con este nuevo orden mundial. Y en esta democracia ficticia, donde una pseudociencia ama de economía aparece como un nuevo dios, pues no hay ningún chance para la opinión humana, para el crecimiento humano y para la democracia o la expresión popular no hay ninguna de sus formas. Estemos claros, señores, se nos está fabricando un paradigma con una solución que ya está predefinida y esa religión predefinida es retornar a alguna forma de religión sincrética, sincrética que de una forma o de otra nos va a amarrar a una estructura de fe y no a una estructura racional por el resto de nuestros días. No importa cómo se llamen las cosas, si se pierde la democracia, es decir, el derecho del ciudadano a pensar y a opinar por sí mismo, el derecho del ciudadano a influir sobre los acontecimientos del mundo de forma real y directa, se perdió todo. Cuando esto caiga en manos de élites, esto irá para donde ellos quieran y no para donde el ciudadano real necesita y desea. El tema cada vez se vuelve más interesante y este capítulo tampoco alcanzó para votarlo, así que el próximo capítulo seguiremos emitiendo opiniones en estas direcciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.